Todos sabemos lo que es una biblioteca, pero ¿qué es una litoteca? Como el nombre indica, sería como una biblioteca, pero de piedras, de rocas. Entonces una litoteca es un lugar donde se almacenan las rocas en las que se va investigando a lo largo de años. Esta de la Universidad Complutense se creó en 1964. Alberga casi 120.000 rocas identificadas con fichas en las que se detalla quién las recogió, cuándo y lo más importante, dónde. Las últimas son las de Cumbrevieja, pero las verdaderas joyas de esta colección también llegaron desde La Palma. Yo creo que lo más interesante y que no hay en otros sitios es que la erupción del Teneguía la siguieron investigadores de nuestro departamento. Entonces en esa erupción aquí hay muestras de todos los días. Tener muestras de cada día permite reconstruir la historia de una erupción y ayuda a los investigadores a entender mejor todo el proceso. Además, gracias a la tecnología actual se analiza de manera más pormenorizada cada piedra almacenada entre estas paredes. Un tesoro de rocas en el que descansan los restos del Etna, del Vesubio y ahora Cumbrevieja.